En esta lección te voy a enseñar a acompañar un blues en la tonalidad de do y en la tonalidad de la. Y vamos primero a entender cómo se construye un blues. El blues es una secuencia, se caracteriza porque es una secuencia normalmente la más típica de 12 compases en las que los acordes se repiten de una determinada manera. Y se utilizan normalmente solo tres acordes, que son el primero, el cuarto y el quinto. Es decir, si estamos en do, sería do, el primero, re, mi, fa sería el cuarto y el quinto sería sol. A nivel rítmico se utiliza lo que se llama shuffle y quiere decir que, aunque esté escrito todo en corcheas, por ejemplo, si hago corcheas abajo-arriba, sería así, ¿no? Un, y dos, y tres, y cuatro. Pero en el shuffle, en el blues, al igual que pasa en otros estilos, americanos sobre todo, lo que se hace es que la primera es más larga que la segunda. Entonces es este típico ritmo de un, y dos, y tres, y cuatro, y uno. Siempre, ¿vale? Siempre se lleva este pulso. Entonces, en lugar de un, y dos, y tres, que serían corcheas normales, sería un, y dos, y tres, y ese ritmo. Vale, y ahora vamos a ver cómo se estructuran los acordes. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a empezar en el do normal, y vamos a jugar con poner el dedo uno al traste dos de la cuarta cuerda. Esto era un la, sí. Si lo pongo a la vez, es un do sexta, pero bueno, nos da igual el nombre. Porque lo único que voy a hacer es simplemente jugar, fíjate. Y esto ya no suena más a blus, ¿no? Solo estoy dando dos veces, o sea, una vez en do, yo otra vez aquí. Incluso, si lo quieres complicar un poco, puedes irte a esta, que sería la séptima. Esto sería como si hago un do séptima, que también lo puedes hacer así. Pero bueno, para no liarte. Simplemente así primero. Fíjate que solo con eso ya no suena más. Incluso puedes dejar primero al aire, una vez al aire, y otra vez puestos. Y puedes improvisar un poco como quieras, pero con esas notas. Yo te propongo esto. Tercer compás. Cuarto. Y ahora me voy a fa. Y en fa voy a hacer lo mismo, voy a jugar, pero las notas, fíjate con qué notas voy a jugar. Solas fa. Esta nota, que sería en realidad como si pusiese un re menor. Y esta, que sería la séptima. Y vuelvo al do. ¿Vale? Hasta ahí muy fácil. Vamos ahora, ¿qué pasa con el sol? Pues si pongo la posición normal de sol mayor, voy a jugar con la nota esta. Entonces voy a hacer, ahora, traste cuatro de la tercera cuerda. Y fíjate que en realidad lo que está sonando es como si fuese un mi menor. Pero en este contexto se llama sol sexta. Y ahora este, que sería como si pongo la séptima. Hay que estirar bastante el dedo, ¿no? Si, eso sería. Entonces tengo. A la fa. Do. Sol. A la fa. Do. Y sol. O el sol séptima. Si lo quieres hacer solo con acordes en plan más fácil, te recomiendo que en lugar de hacer do mayor, hagas do séptima, que es simplemente el dedo uno al traste uno de la primera cuerda. ¿Sí? El fa, si quieres, lo puedes hacer normal. Y el sol séptima, ¿vale? Para no complicarlo. El sol séptima aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero la tonalidad de la mayor. Entonces la sería el primer grado. ¿Cuál sería el cuarto? Pues la, si, do, re sería el cuarto. Y mi sería el quinto, ¿vale? Si hago la mayor, sería este re mayor aquí. Fácil. Y el mi, para no complicarlo, vamos a hacer mi séptima, ¿vale? Entonces podría hacer lo mismo primero en plan fácil, sin más, solo con los acordes. Tres. Cuatro. Lo estoy haciendo rápido. Re. Dos. Y vuelvo a la. Mi. Re. La. Y mi. ¿Vale? Pero ahora te voy a enseñar el mismo giro que hemos hecho antes, el mismo adorno, como sería el la. Pues en la sería esto. Si, juego con el dedo tres al traste dos de la segunda cuerda. Y el dedo cuatro al traste tres de la segunda cuerda. Y el dedo cuatro al traste tres de la segunda cuerda. En re mayor, el adorno va a ser. ¿Sí? Con el dedo meñique vamos a poner el traste dos de la primera cuerda y traste tres. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora en el mi, la séptima es un poco más complicado porque va a ser esto. ¿Sí? Ahora el dedo cuatro va a ir al traste cuatro de la primera cuerda. Y si quieres y llegas al traste, hemos dicho al traste cinco. ¿Sí? Y luego re, lo mismo, ¿no? Ay, perdón. Y la. Y acabaríamos en mi. ¿Sí? Y si quieres, pues ya para finalizar, si quieres, te voy a enseñar una introducción típica de blues, que sería esta. ¿Sí? En plan fácil sería esto. Traste cuatro de la tercera cuerda y traste cuatro de la primera cuerda. Y en la mano derecha lo hago con pulgar e índice. Y ahora bajo. Hago lo mismo un traste más abajo. Traste dos y acabo en la. Y luego mi séptima. Esto sería para hacerlo en el blues en la. Y aquí he hecho un arrastre. En vez de empezar directamente aquí, lo cojo en el cuatro, en el dos, y lo arrastro hasta el cuatro. Y ya empezarías.